¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando un nuevo episodio de 7 days to die. Nos encontramos en la ciudad del desierto tras un episodio anterior en el cual habíamos estado ya reparando nuestro refugio, la habíamos reforzado, nos habíamos crafteado también esta maravillosa escopetita y habíamos viajado hasta aquí para hacer misiones de Trader e ir subiendo su nivel para que nos llegue ya de una vez al nivel 5 que nos permita ya hacer misiones de las grandes, de las más tochas que hay en el videojuego. Así que bueno, tenemos que hacer ahora una misión en la cual es de encender la luz y solamente tiene que ser por la noche, así que habrá que esperar, habrá que esperar y mientras esperamos vamos a lutear esta librería. Por cierto, tenemos esto que es chulísimo. Lo pillamos en una de estas de visión nocturna, pulsas la F y en vez de encenderse la luz se activa esto. Maravilloso, espectacular. Bueno, vamos a poner manos a la obra. Voy a matar al perro este, tío, porque es que sé que me va a venir. Me va a venir ahora en cuanto hagamos ruido, así que... Ay, por favor, por favor. Me hago disparar, me hago disparar. ¡Qué peliculero! Por cierto, pillamos también esta, eh. Esta lanza de nivel 6 la encontramos haciendo una misión. Y aquí la tenemos ya, lanza de nivel 6, de acero de nivel 6. O sea, ya mejor que esto no nos vamos a encontrar nada. Por cierto, si os perdisteis en el episodio anterior muy mal hecho, tenemos aquí como modificadores el tambor... En la escopeta me refiero, el tambor, la eliminación de irradiados y mutilación. Vale, toma por saco. Vale, pues vamos al lío. Estoy aquí. No sé si queda alguien más, porque han salido. ¡Uh! ¿Esto qué era, tío? Linterna de dron robótico. Bueno, no sé yo... Supongo que será una pieza... ¡Opa! Una receta de comida. Supongo será una esta. Será una pieza requerida para craftearlo. Nosotros como no lo encontramos, de nivel 6 además, pues de lujo. No tuvimos que hacerlo. Modificar este de la camp... Vale. Estos sitios, sobre todo al principio de la partida, vienen muy bien, eh. Lootear estas tiendas, estas librerías. Pero que muy bien. ¡No, no, no! ¡No te creo! ¡Puta! Me ha jodido los libros, tío. Me cago en la leche, la madre que lo parió. La motosierra, ¿dónde estará la motosierra? La pobre. Que al final ni la uso... No uso... La uso ni menos, la pobre motosierra. La uso ni menos. Vale. 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 ¡Cálmese, por favor! Me lo veo. Si es que... Si es que no. Si es que al final... Pues bueno. Si no me lo voy bebiendo así al tuntún... Es que al final no lo uso. Vale. Aquí nada. Aquí nada. Vale. Aquí nada. No quiero llegar tarde, ¿eh? Opa, comida. No quiero llegar tarde a la esta, ¿eh? A la misión. Que si no luego me toca esperar aquí... Un montonazo. Me parece escuchar que me han soltado un... Este. Esta chala, la verdad, es que es muy buena, tío. Hace bastante, bastante daño. Por eso voy con... Por eso voy con el hacha en vez de con la esta. Esto ya es por lujo, ¿eh? Por darme el placer, porque realmente esto los mata con la lanza. Pero, joder, tenía tantas ganas de la escopeta. Bueno, huevos no voy a farmear ahora mismo. A ver. A ver. A ver. Madre mía. Opa. El rigador. ¿Cuánta vida tiene este hombre, macho? Es que la escopeta, eso sí, tienes que disparar a boca a jarro, ¿eh? Tiene que estar al lado, si no... No va a hacer mucho daño. No, 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 no. Pero si tengo... Tengo... Madre mía, de verdad, tengo esto en la mano. Nada. Nada. Opa. Vale. No sé si esto es luz grande, me imagino que sí, porque aquí en total había acumulado muchas cajas. Así que me imagino que sí. Hay veces que son muy pesados, macho. Hay veces que son pesadísimos. Bueno, pues esperemos que merezca mucho la pena, porque, madre mía, como 10 ganzúas nos hemos dejado aquí. Ahora nos dan 22, mira. Bueno, esto... Fuera. No me queda. Vale. Pero puertas se abren igual. Me gusta una mano. ¡Vámonos! Bueno, he mirado los estos. Los buzones que había ahí. Pero bueno. Vamos, creo que haya gran cosa. A ver. Es que no sé cuándo era. No sé si era a partir de las 8 o a partir de las 9, cuando puedes ya pillar la misión. O de las 10. Igual es de las 10. O si es de las 10, nos venimos por aquí, echamos un vistazo a algo cercano y ya está. De 10 a 1. Vale, cuidado porque aquí va a haber... Aquí seguramente haya... Gorrinos. Jabalíes, vaya. Ahora van a empezar a correr un huevo, tío. De noche. Ahora van a correr. Vale, lo he pillado. Ahí está. Vale. Mensaje... Mensaje recibido. No sé cómo no he muerto, tío. Lo digo en serio. Yo no sé cómo no he muerto aquí. Qué tal eso se palo, hombre. Qué tal eso se palo. Al palo en paz, hombre. ¿Dónde he salido? Tengo... Tengo niveles que subirme, eh. El de la lanza lo tengo al máximo, ya. Pero al máximo, al máximo, eh. El de la lanza lo tengo al máximo. Para esto es jabalín. La fuerza también la tengo al máximo. Bueno, la bala de rifle, pero esto no es... Para... Para esta, si no... Me lo subí también. Masterchef. Tolerancia al dolor. ¿Qué tal? Que tiene que ser nivel 10, esto. Va a poder subírmelos. Pistola, cortes... Alma blanca como cuchillos o machetes. Pocezo. Me lo subo ya al máximo. Me lo tengo ya al máximo. Vale. Pues estaría. Comete esto. Vale, cuidadito con las trampas. Por el amor de Dios. No vaya como pollo sin cabeza. Y aquí arriba, ¿cómo se sube, macho? ¿Por ahí o qué? ¿Me va a hacer un para arriba aquí o qué? No, no, no. Está aquí el lúgulante, mazo. Si te amazo, pero es que sí. Cago en la madre que te parió. Qué pesados son estos, tío. De verdad. Qué pesaditos son, joder. Qué pesaditos son estos enemigos, macho. Los moteros. Dios santo. Es que no puedo, tío. Es que no puedo, tío. No puedo subir, tío. Bueno, me va a venir una oleada ahora de zombies y no... Ya sí que no voy a poder. A ver, tú quita. No puedo quitarlo. Ay, Dios mío. Qué frustrante es esto, tío. Es que esto del salto, macho... Es que esto del saltito, este de dos metros... Es un pelín ortopédico, ¿eh? Vale. Vamos que ya va a dar la hora, ¿eh? Pues vamos a empezar así. Mira, otra de estas. No tengo espacio para nada, tío. No tengo espacio para nada, macho. Nada. Nada. Esto sí lo quiero. Esto fuera, esto fuera... Esto para adentro. Yo eso no lo quiero. No, no, ya no vuelvo por ahí, no jodas. Yo por ahí sí que no vuelvo. Uf, cuidadito con las... Me da a mí que la pisa... No sé por qué me da que voy a pisar una esta... Y la voy a liar pardísima. Toga. ¡Por favor! ¡Boom! ¡Despacito! Por favor, despacito. ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Y todos tanques, sabes? ¡Y todos tanques! ¡Y todos tanques! Madre de Dios Madre de Dios ¿Qué tenemos aquí? 15 de brazo Vale, no tenemos tablilla Necesitaríamos una tablilla Para curarnos eso Bueno, esto Petada de mierda, tío Debo mierda a punta pala Es que si no, no voy a poder pillar las cosas, tío Vamos a dejar esto aquí Porque si no, vamos a llegar ahí arriba Y no voy a poder dejar absolutamente No voy a poder pillar absolutamente nada Toma, lo llevo Ten cuidado Hay que tener cuidado Porque hay uno que no explota por aquí Ah, estos ¿No pueden explotar esos? ¿Y dónde está? Pensé que podrían explotar Porque antes ha explotado esto por aquí Pero no veo No sé A lo mejor los zombies sí lo pueden hacer explotar No tengo ni idea Estaré matando algo ahí arriba Tirando eso ahí Opa Vale. Vale. El generador parece que está abajo. Por lo que nos indica la flechita hace que estar abajo. Por Dios. Ay, Dios mío. Qué pesado cuando empiezo así, tío. Tengo que subir lo de las gazosas al máximo, macho. Vale, comida. Esto no sé si era para hacer pintura. Creo que era para hacer pintura los crisantemos. Si no, vamos a llevárnoslo. Y aquí está. Vamos, vamos, vamos. Vale. Ya estaría. Me voy porque va a haber más. Me niego, tío. O sea, me niego. No quiero, no quiero seguir explorando esta zona. El riesgo a que me coma una mina está ahí, existe. O sea... A ver, mientras tanto, esta casita, por ejemplo. Esta casita. A ver. Vamos para arriba del todo, directamente. A ver. Vamos para arriba del todo, directamente. Vamos para arriba del todo. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¿Qué tenemos que aguantar ahora hasta que amanezca? ¡Adelante a ti! Escucho bajito el juego. Un segundito, me voy a subir esto otra vez. Vale. Porque lo escucho bajito. Voy a llevar esto. ¿Uno qué? ¡No! Vale. Es que iba agachado, tío. Iba agachado. Por eso no me dio tiempo a pasar rápido. Nada. ¡Ah! ¡Aterrey! Nos vemos, tomatele. ¡Vamos! 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 Vale Opa Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto, macho? Pero, ¿qué cositas tienes aquí, tú? Bueno, como podéis ver, munición no vamos a necesitar hacer Porque te encuentras muchísima munición Vale Pensé que a lo mejor munición del... A lo mejor munición del 9 Sí que haría falta, pero... Modificador médica de dron Ostias Para adentro ¿Y esto qué dices que hace? Tiene un medio en el campo del que te curará automáticamente Mientras tenga vendaje y botiquines ¿Qué dices? Ostias Vale, eso mola mucho Eso mola mucho, ¿ves? Ahora ya sí tiene un uso realmente digno Vale Ostias, que te puede curar el maldito dron Bueno, a lo mejor me lo habéis hecho vosotros por comentarios y demás, ¿vale? Tened en cuenta el delay El gran delay que hay entre que me escribís vosotros y esto Pero bueno, está bien que me dejéis en comentarios siempre consejitos y cosas así Más que nada, no solo para mí, para recordarlo Sino también para que podáis ayudar a la gente que no sabe jugar a esto Que tenga las mismas dudas que yo Y que esté aprendiendo también conmigo Que también no le enseñéis a esa persona y a mí A ver La porra Mira, por dos Vale, pues estaría Pues tenemos por ahí Yo creo que hay algunas estas, ¿eh? Algunas Algunos Algunos modificadores A ver, es que a lo mejor son para el dron y que no tenía ni idea, ¿eh? Habrá que chequear eso Habrá que chequear eso en casa Vale Esta parte está conectada Ahí es donde me he caído, supongo Sí Otro lazos son, coño Que tener muchísimo cuidado con las casas, tío Que tener muchísimo cuidado con las casas Porque es que se caen las De casas, sitios en los cuales te hacen un encerrón al juego Vale Pues ya estaría todo, ¿no? Ya estaría todo, sí Vale, pues me voy por aquí Por el amor de Dios Me queréis dejar en paz Que me quiero ir ya Que ya no hay bichos, coño Sí, fíjate Está todo roto, tío ¿Puedo ir...? Por otro sitio, ¿qué? Por aquí vinimos No sé por dónde No sé por dónde vinimos, macho Ay, Dios mío Qué incómoda esta casa De verdad De luchar y de todo A ver Fuera Qué bien Qué asco de casa, ¿eh? Ahora entiendo por qué tiene un luz tan grande Es una casa troll Estos aquí Vamos a poner nuestra sienda Ah, sí Vale Aquí están cada dos por tres Pillando en este macho Nos cortaremos los dos Tengo un montón de luz ya Y no me looté a ningún sitio grande Tengo muchísimo luz Madre mía Muchas cosas son para venderlas, ¿eh? Las pillo para vendérselas al trader Vamos a venir a esta casa, por ejemplo Si yo mi personaje come mucho más El motorcito me lo llevo Vale Mojoncillos Mojoncillos varios A ver, a ver, por favor Bueno, aquí más de lo mismo, supongo O sea, habrá sitios en los cuales Pum, me caiga para abajo Y yo, ah Sorpresa A lo mejor es esto lo que me genera No, no A lo mejor eso me genera Sed, no sé Me cago en Dios ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué ser tan trolazos, coño? ¿Qué es esto, tío? Vamos, ahí Tú fíjate En un momentito ¿Qué os parece? A ver, ¿qué tenemos aquí? Laceración profunda Hambre Otra vez, por supuesto A ver, sí Parte robótica me la llevo No puede ser No puede ser que en un momento Pase esto, tío Más uno al intelecto Uno a diez Vamos a hacer lo mismo Bueno, no debería quedar nadie Ya me los han cargado a todos Opa ¿Qué es esto? Es que hay una modificación De apoyo moral de dron ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? Es que hay una modificación De apoyo moral De dron robótico ¿Qué cojones es esto, tío? Ni idea de pa' qué sirve eso Evidentemente Vale Se acabó Eso no quiero Esto sí Esto me lo unto Porque yo qué sé O ponérmelo Esto me lo llevo Epa, epa, epa Que eso me lo hay que llevar Vale Bien Vale Bien, bien, bien Vámonos Ea De apoyo moral Tócate los huevos Apoyo moral, dice Un dron Dándome apoyo moral Ya lo he visto todo En este juego Justo, ¿eh? Justito A ver A ver A ver A ver A ver Eso lo voy a vender Esto lo tiramos A ver Vender, vender, vender Vender, 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 formas. Sí, queda esto. Y este también. Vale. Yo creo que voy a tener espacio para que me dé el dinero. Estamos como siempre. Espérate. Pues si no, no me va a dejar vender. Venga. Hay que tener uno de espacio libre. Comamos de nuevo. Madre mía, macho. Me he comido 10 de estos en muy poco tiempo. No. Sí. Pero espérate. Todavía no. Puedo ver tu inventario. Ay, espérate. No sé si tienes aquí a lo mejor... No. Te lo vendo así a pelo. Madre mía. Así de a gusto, eh. Así de a gusto. No tiene ningún libro nuevo ni nada, ¿no? Llevo a la torreta. Y me voy a llevar... Pues esto. Esto, sí. ¿Tienes algún trabajo? Hombre, nivel 4 ya, por fin. Elimina a los zombies. Elimina a los zombies. Busca y limpia. Un hotel. Un hotel. Ya son nivel 4, ¿eh? Ya no va a ir dando cada vez mejor... Mejor loot. A ver. Bueno, si aquí en verdad me tengo que llevar... Pues esto, esto. Esto, esto. Estas para gastarlas. A ver si queda... Voy a echar todo de aquí. Y lo dejo aquí. No hay nada aquí. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y... Esto no lo dejamos. Eso me lo llevo. Vale, esto, espérate. Vale. Eh... Vendas me las llevo. Porque voy a sacar al robot. Para ver si es verdad que me va curando, oye. Tengo que darle a que me cure o me cura automáticamente. A lo mejor me cura automáticamente, ¿eh? Tengo que ponérselo aquí, supongo. Muy silencioso, quédate aquí y tomar... Sí, ¿no? Será... Será así, será así como funciona esto. Supongo. Vale. Vamos a ver. Así que tengo un robot que me cura. Pues eso mola, ¿ves? Eso mola. Bueno. Vamos al hotel. Y lo vamos a dejar aquí. Hemos estado haciendo más misioncitas. Hemos ya llegado a nivel 4. Tenemos mogollón de loot ya. O sea, hemos conseguido estos modificadores chulos para el osito ese que no sé qué será. Y el modificador este es el que nos cura el... El... Este, el dron. Con lo cual, oye, es genial. Si hay un... Si encontramos otro también que dispare, ya de puta madre. Así que... Así que... Nada. Lo vamos a dejar por aquí. En el próximo episodio, pues ya continuamos looteando este gran hotel zombona. Pues eso. El hotel zombona. Aquí lo tenéis. Esto es lo que vamos a hacer en el próximo episodio. Así que... Lo dicho. Like y compartir si os ha gustado. Dejar vuestros comentarios con vuestras sugerencias. Con vuestros consejos. Wow. Con vuestros consejos. Suscribirse al canal para más 7 Days to Die. Y no olvides darle a la campanita para las notificaciones. Para saber cuando llega un episodio nuevo al canal. Así que... Seguidme si queréis en redes sociales que encontraréis abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos. Y a cuidarse. Adiós. ¡Suscríbete al canal!